La desesperada búsqueda de un hijo y de su mamá. Así es, así es doctor, nos encontramos con Ofelia. Ofelia es tucumana y ni bien llegó a Córdoba, apeló a nosotros a la solidaridad que tenemos desde el programa, que tenemos todos los cordobeses. Estamos buscando a Pablo, su hijo de 24 años, allí tienen en el estudio la foto. Pablo venía a realizar un tratamiento de rehabilitación aquí a Córdoba y hace un mes, Ofelia, que no saben absolutamente nada de tu hijo. Sí, no, hace... sí, prácticamente un mes. Sí, porque él salió de ahí y más o menos la fecha 16 que yo vine, lo busqué hasta entonces, lo estoy buscando y no sé, el paradero de él. Él va a venir a Córdoba porque Tucumán se hacía muy difícil, ¿no? Claro, ya vine directamente, me vine directamente, el papá también estuvo acá, estamos buscando por medio de la policía, todo, porque él no se comunica con nosotros, nada, nada, no sé, nada. Desde el centro de rehabilitación que le dijeron que él se fue del lugar, tenía el alta. No, él pidió salir, él pidió salir y como se entra voluntariamente, se sale voluntariamente de ahí. Y bueno, y ellos no saben, aparte ya tiene 24 años, así que... Pero lo que yo necesito es que sabe dónde está, cómo está, eso. Bien, chicos, entonces vamos a apelar a la solidaridad de los cordobeses. Allí tenemos la foto en pantalla, un joven que estaba en un tratamiento. La familia se ha venido, prácticamente gran parte de ella, desde Tucumán, aquí a Córdoba, a buscarlo, necesitan saber de él, por eso está en pantalla el teléfono, chico, para alguna información. Muy bien, Caro, ahí está entonces el teléfono, para que todo aquel que sepa algo de esto pueda aportar.